Te voy a contar el origen del taco, otra cosa que los mexicanos le debemos a Hernán Cortés. Resulta que después del 13 de agosto de 1521, tras la caída de Tenochtitlán, el triunfo de los castellanos, tlaxcaltecas, cocotzingas y todos los demás pueblos oprimidos, Hernán Cortés decidió celebrar, tenían con ellos cerdos, hicieron carnitas que acostumbraban comer con vino y con pan, pero obviamente aquí no había pan. Y en algún momento alguien se le acerca a Cortés para decirle, bueno señor, ¿y qué tal que nos comemos las carnitas con el pan de los naturales? Refiriéndose, por supuesto, a las tortillas. Y cuando eso es lo que había, pues entonces Cortés dijo, ni hablar. Llegaron las tortillas y Cortés puso las carnitas de cerdo en ellas. Y en ese momento, cuando Cortés está poniendo sus carnitas de cerdo en el pan de los naturales y se lo lleva a la boca, seguramente inclinando la cabeza, nació el primer taco. Y desde entonces, orrando a Hernán Cortés, todos inclinamos la cabeza para comernos un taco. Y desde entonces decimos eso de que, a falta de pan, tortillas. Esta y muchas más cosas mucho más profundas, te voy a platicar este domingo 13 de agosto, YouTube Live, para hablar justo de la caída de Tenochtitlán. Vamos a hablar de esto el domingo 13 de agosto a las 7 de la noche.